Ha sido cuatro años de desarrollo de producto, de pensar en la estrategia, en cómo íbamos a hacerlo, entonces súper, súper orgullosa. Yo creo que el factor diferencial es el pensar más allá. Y luego también, una vez lanzado el producto, en el saber escuchar y aprovechar la inercia de lo que estaba pasando en la calle, de lo que estaba pasando en redes sobre todo. Se viralizó, fue un boom que ni internamente lo esperamos. Teníamos una campaña preparada y tuvimos que pararla para escuchar al consumidor y creo que en todo momento hicimos partícipes al consumidor de lo que estaba pasando. Incluso les contábamos, oye, estáis arrasando, no queda, tenemos las fábricas a tope. Eso, incorporarlos y hablar con ellos y hacerles que formen parte de este proyecto porque al fin y al cabo ellos son los responsables de que Curapán haya existido.